Hoy viene todo de frente, me está bailando la suerte y puede ser que me engañara, diciéndome que eras tú, la persona que habla. Hola, soy Nagore Bocochera, soy la oficina de la asociación de Parvisión de Vizcaya, la Asparvi, y mi trabajo aquí consiste en, pues hago 20 clases, hago clases grupales, luego también tengo tratamientos individuales. En las grupales, pues dentro de las grupales también trabajamos diferentes cosas, hay veces que hacemos en esterilla, la mayoría de clases hacemos de pie con ayuda de una silla, y nada, en clase hacemos, pues trabajamos equilibrio, estiramientos, hacemos ejercicios de fuerza, coordinación, un poco de todo. Y luego en las individuales, pues me adapto a las necesidades de cada socio. Trabajamos mucho equilibrio, la verdad. Hablando con todos los socios, al final me di cuenta de que muchos tenían problemas de incontinencia urinaria y de suelo pélvico, y que es algo de lo que muchos no hablan, que a diario es un poco tema tabú, y justamente mi trabajo de fin de grado fue de incontinencias urinarias, y como es un tema que me interesa mucho y veo que aquí, pues había necesidad de dar un taller, unas explicaciones, pues en navidades hemos estado haciendo el taller, y nada, el taller consistía en, sobre todo, explicarles lo que es, para que ellos fuesen capaces de entender lo que les estaba pasando, de normalizar un poco también la situación, y una segunda parte, pues el tratamiento, para que ellos al final puedan ser, para que sean capaces de controlar, pues eso, esas ganas de las opciones, de intentar espaciar un poco para que no les condicione tanto el tema de tener que ir todo el rato al baño, y sobre todo para darles un poco de, más calidad de vida en ese aspecto. Y otra de las necesidades que he visto, tanto en las grupales, en las individuales, y hablando con la gente, es el problema que tiene con la rigidez, sobre todo la rigidez muscular, por eso, y por diferentes patologías que he visto aquí, sobre todo, me han interrotado en el hombro, dolores de rodillas, dolores de gemelos, medicante por hacer el curso de punción seca, pues para ello intentar, pues eso, aliviar estos problemas, para intentar mejorar un poco la sintomatología, y la verdad es que está funcionando muy bien, lo he aplicado con diferentes usuarios, pues lo he dicho, para diferentes cosas, hemos conseguido, gracias a la función, hemos conseguido mejoras, pues tanto en la marcha, como en el equilibrio, como en la motricidad fina de las manos, para facilitarles, pues, lo más cotidiano, coger un paso, poder manipular cosas. Pues la punción seca consiste, es una técnica de fisioterapia invasiva, y consiste, tiene diferentes beneficios, pero en parte de lo que conseguimos, es normalizar ese tono, ese tono tan alto que tienen ellos, y mediante la introducción de la aguja... Que nos eleva sobre el suelo de este cuarto, pensaba, que eras un hombre. Eta hori, es que en fina, gure, proxenagustien, gure lorikarrantzituena da, baski de misikalitatea hobetza, eta hori, Soliona Kasparbi, oita mar, usted haguen gati. Eta hori, es que estaba en afuera, y no me daba cuenta...